Claro, Nicaragua tiene las mejores ofertas durante esta temporada. Los nicaragüenses se conectarán con la mejor y más rápida red 4.5G LTE del país gracias al Red Week, donde encontrarán descuentos en servicios prepago, pospago, Claro Hogar y las mejores tarifas en productos de conectividad. Llegó la época más hermosa del año, la Navidad con Claro. Y en Claro nos hemos preparado para darte lo mejor y los mejores beneficios para los y las nicaragüenses. Del 20 al 27 de noviembre te esperamos en nuestro Red Week. Conéctate a los mejores descuentos. Por supuesto, ven a nuestras tiendas de atención al cliente en todo el país, pero además también te puedes conectar en nuestras tiendas en línea y conseguir solo los descuentos que Claro Nicaragua te trae. ¡Claro que sí! Para obtener mayor información sobre promociones y ofertas, los clientes deben estar pendiente del sitio web www.claro.com.ni o bien en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Para Noticias 12, Gloria Campos.